Atrocidades de Aispuro se sienten en la piel. Solo Marco está orgulloso. Decir que la forma en que gobernó Aispuro es para estar orgullosos es algo que solo un panista como Marco Cortés podría declarar. Realmente, aquí se siente en la piel lo defraudado que está Durango por las atrocidades que hizo el gobernador y su gente. Así lo apuntó el morenista Ismael Ayala Salazar. Podemos decir que son unas dignas declaraciones de un panista. Aquí en Durango en la piel se siente lo defraudado que está Durango del exgobernador, de los fraudes que hizo, de todas las atrocidades que realizó. Y no nomás él, o sea, arrastrado junto con él viene un tal Salum que también el municipio fue Gris. Entonces, y actualmente los panistas vamos habiendo hasta un Toño Ochoa que va en las mismas condiciones. Entonces, se unen hasta para apoyarse en las malas decisiones y en los malos manejos de un gobierno. Eso es obvio que los panistas se manejan de esa forma y pues ahora son el ejemplo a seguir a nivel nacional para ellos mismos y por lo tanto el pueblo por eso lo rechaza continuamente. ¿Qué debe pasar en este caso, Ismael? Se ha hablado de detenciones, de órdenes de aprehensión, de investigaciones. ¿Debe llegar la justicia hasta Iscuro? Ya es necesario que se ponga de una vez un punto y un alto a todas esas atrocidades que siempre suelen en Durango. En Durango siempre se saquea las arcas, siempre se llevan todo y nunca sucede nada en Durango. Ya es el tiempo que se ponga el ejemplo. El elector gobernador tiene un reto muy enorme y lo tiene que cumplir, pero los panistas siempre se han visto ese tema. Entonces, es necesario que el pueblo se dé cuenta quiénes son y que al final de cuentas volteen a ver las cosas justas. Gracias.